Hay una noticia que tiene por supuesto irritada a la opinión pública nacional, no solamente en el estado de Veracruz. Toda vez que se está investigando el hecho de que el gobierno del estado de Veracruz haya revelado que la administración del antecesor de Miguel Ángel Yunes, el periodista prófugo Javier Duarte aplicaba agua a niños con cáncer en lugar de aplicarles quimioterapia. Miguel Ángel Yunes, con quien vamos a hablar en unos momentos más, dijo que niños enfermos de cáncer recibían agua destilada en lugar del medicamento que tenían prescrito. Vaya asunto, Alejandro Aguirre Guerrero, él es corresponsal de Grupo Fórmula en este espacio informativo desde Veracruz. Tiene la información. Alejandro, te escuchamos. Hola Pepe, muy buenas tardes. Abominable lo que dio a conocer el gobernador Miguel Yunes y que vendría desde el sexenio de Fidel Herrera, Pepe, y pasando por el de Javier Duarte, y es que esto se habría descubierto en el 2010, Pepe, cuando todavía Fidel Herrera era gobernador. Se hace una auditoría médica, se ponen a prueba estos medicamentos, ya que el propio centro médico se percató de que algo estaba mal con estos medicamentos. Se hace una auditoría y posterior a esa auditoría, Pepe, se percatan que el medicamento no es el correcto, que es prácticamente agua destilada para los niños con cáncer, para efectuar quimioterapia. Y bueno, después de esta respuesta, aún así, esto ya fue en el sexenio de Javier Duarte, se siguió administrando este medicamento hechizo, si me permites la palabra, clonado a los niños con cáncer. Entonces, no solamente la indignación, Pepe, de descubrir que el medicamento no es el correcto, que es agua destilada. Permíteme, permíteme, está en la línea telefónica, Alejandro, está en la línea telefónica el gobernador del estado de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares. Gobernador, muy buenas tardes. Pepe, buenas tardes. Precisamente estamos enlazados a Veracruz con el corresponsal Alejandro Aguirre Guerrero, y él nos está contando esta atrocidad. Sí, Pepe, mira, esto se descubre en la época de Fidel Herrera, precisamente el 6 de julio de 2010, personal de enfermería adscrito al Centro Hospital de Cancerología en Jalapa, detectó un frasco de un medicamento que se llama Abastín, y vieron que tenía algo como una impureza o contaminación flotando en el frasco, y lo que hicieron fue reportarlo de inmediato. En el 13 de julio de 2010, el gobernador Fidel Herrera, la responsable de la farmacia del Centro Estatal de Cancerología, lo notificó al grupo Rocher, que se supone que era el fabricante de ese medicamento. Y el grupo Rocher, unos meses después, el 26 de mayo, ya siendo gobernador Javier Martín, notificó formalmente al gobierno del estado de Veracruz, que lo que le habían enviado no era de ninguna manera un medicamento que hubieran vendido ellos al gobierno del estado, y que al hacer el análisis, encontraron concretamente sin conclusión. Los resultados de la investigación nos permiten concluir que la muestra recibida no corresponde a un producto original Rocher y no contiene principio activo. Y hacen un análisis no solo del contenido, también de la caja, también de la botella, también de la etiqueta e incluso del instructivo, y nada corresponde a algún producto que hubiera sido elaborado por Rocher. Es decir, era un medicamento falsificado que se estaba aplicando en el Centro de Cancerología de Jalapa. Esto fue en la época de Fidel Herrera. Y después llega el informe de Rocher, llega a la Contraloría del Estado, y la Contraloría simple y sencillamente no hace absolutamente nada. ¿Lo ignora? Se lo ignora, y en el gobierno de Duarte le siguen comprando a la misma empresa, que es una empresa que el propio laboratorio Rocher informa, en este documento que tengo a la mano, le informa al gobierno de Duarte el 30 de mayo, que los únicos distribuidores autorizados son dos empresas, RALCA y Grupo Fármacos Especializados. Es decir, que las empresas a las que le compraban este medicamento falsificado no estaban autorizadas para vender el medicamento original. Son tres empresas, a vecindades domiciliadas en Jalapa, aparentemente las tres propiedades de la misma familia, que son especialidades médicas del sureste, a Oncofarma y a los grupos farmacéuticos. Ahora bien, ¿qué estamos haciendo? Pues primero, una vez que tuvimos conocimiento ya a profundidad de este tema, que era un tema que ya se sabía, que se había comentado, pero que no teníamos los elementos. Lo que he ordenado, en primer lugar, al Secretario de Salud, es cerciorarse de que los medicamentos que dejó Duarte, tanto los medicamentos oncológicos como cualquier tipo de medicamento, sean medicamentos que realmente contengan los compuestos, las sales, es decir, que no sean medicamentos falsificados. Segundo, que se haga un análisis a fondo de las personas que pudieron resultar afectadas por esto. Tercero, que se presente una denuncia penal en contra de Fidel Herrera Beltrán y en contra de Javier Duarte, porque podrán argumentar que ellos no eran los responsables de manejar directamente este tipo de productos. Pero un tema de estos tan fuerte, un tema de estos realmente tan lamentable desde todos puntos de vista, tuvo que haber sido conocido por los dos gobernadores, por Fidel Herrera en su momento y por Duarte en su momento. Es evidente que ante el aviso de Roche que este era un medicamento falsificado, se tuvo que notificar tanto a Herrera como a Duarte. ¿Cuántas personas, cuántos niños resultaron afectados en este caso, gobernador? Estamos haciendo apenas la evaluación, Pepe. No podría de ninguna manera darse un dato certero. Sería algo irresponsable en parte decir que fueron tantos. He ordenado al Secretario de Salud que se hagan un análisis de cuántas piezas se compraron, porque hay un elemento adicional. Destruyeron todos los elementos documentales, de tal manera que cuando supieron que ya Roche había expresado que esto no correspondía a un medicamento fabricado por ellos, empezaron a ocultar evidencias, como lo han hecho en muchas otras áreas del gobierno, y estamos en el análisis, profundizando en el análisis. Pero en estos días, mañana pasado, se estará presentando la denuncia penal para que la Fiscalía General del Estado pueda profundizar absolutamente en todo y pueda llamar a los presuntos responsables. Esto es un verdadero fraude, gobernador. No, Pepe, es algo más. Es un crimen. Es un crimen inadmisible, absolutamente inadmisible. Todavía, bueno, inicia pues la investigación profunda. No hay todavía personas detenidas. No, Pepe, se va a presentar apenas la denuncia. Pues, gobernador, te agradezco mucho que nos hayas puesto al tanto de viva voz respecto a lo que está ocurriendo en algo que es ya lo que le ficamos aquí de abominable al principio. Coincido plenamente contigo, Pepe. Gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Miguel Ángel Yunes Linares, gobernador del Estado de Veracruz.